buenas por aquí y por allá a ver a ver quién dice mugen claro que sí en esta ocasión les comparto hyper dragon ball z como es de costumbre ya está ready to play en batocera solo deben copiar la carpeta del juego dentro de roms windows y a luchar espero les guste hasta la próxima e